¿Qué es? Señores, tenemos un ratito así que vamos a ver el modo historia del Street Fighter Historia general Acto 1 desastre Ah, pero yo no le digo con qué juego, qué guapo Claro, es modo historia Vale, 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 acto 1 desastre Por fin han puesto un modo historia, tío Tranquilo, que con Dark Sim solo juegas una Eh, mira Y con Yuri 2 A ver qué pasa Vale, vale, gracias señores Gracias por todo el spoiler Podéis seguir diciéndome cosas si queréis mientras yo veo el vídeo Y estorbáis con vuestras voces, cabrones Diciendo mierdas de spoilers Decidme cosas buenas y útiles ¿Qué hace una oveja ahí, tío? ¿Qué hace esa oveja ahí? No, juegas más Eh, ¿qué es eso? El alma divaga Era una oveja, era Necali es una oveja ¿Qué diablos eres tú? ¡Eh, se lo come! ¿Qué hace? ¡Está loco! ¡Le quiere violar! ¿Ves? ¿Ves cómo se nos quiere foñar? ¿Ves? ¡Me lo hago a toco! Esto ya está más currado que todo el juego entero Nada más que esto, ¿sabes? ¿Qué ha soñado Nash? ¿Qué haces en una tumba? ¿En un templo de Anubis? ¿Pero qué coño? ¿Y esta quién es? ¿La rusa esta rubia? Me llamo Helen Me han pedido que me ocupe de ti Soy tu enfermera, por así decirlo En el juego al 3 No sabes quién es Y se ríe, ¿eh? Es la enfermera del amor La misma Tenías muchos huesos rotos al principio Y creíamos que estabas muerto ¿Recuerdas lo que te pasó? Do you remember? What happened to you? Nash, está esto empanado Ah, vale Esto es justo después de que le tirara por el barranco el otro, ¿no? Sí Eh, tiempo Sí, tiempo después Le tiró Luchó contra Bison Y le pegó una paliza y le tiró Le pegaron un par de tiros Y le tiraron por un barranco Y ahora le rescatan, ¿no sabes quién? Y le reviven Eh, la ha empujado ¿Qué hace? Está viendo la visión Está viendo a Bison Vamos Nash, persíguelo Trata de perseguirlo, Nash Oye, pues está bonito, tío Se lo han currado ¿Y cómo puede estar muerto y revivir y estar tan musculoso, tío? ¿Hacía ejercicio mientras moría? ¿Por qué Nash, tío? ¡Mira, mira! ¿Me voy a pelear con...? ¿Me voy a pelear ya con Bison? Es su alucinación, tío Bueno, es la primera vez que voy a jugar con Nash ¡Eh! ¡No funciona! ¡Eh! ¡El mando! Ahora, lul, ahora sí funciona, vale Un segundo, voy a bajar un poco el sonido Vale, ahora sí ¿Cómo se hace el rayo ese que tira? Vale ¡Sonic! ¿Cómo Hadouken? Sí Bro, eh... Media cruza detrás, patada la de arriba O la... depende de lo que hagas Y media cruza delante O sea, media vuelta delante Y para esto no hace ni falta Lo hago a probar dos cosas, tío Le he hecho stun y no le he hecho nada todavía Bueno, si esto es para ver la historia, más que para otra cosa Para jugar al juego con vosotros, ¿sabes? Pero esto es para ver la historia ¿Con quién te estás pegando, Nash? Se ríe de ti, mira Ha sido impresionante Parece que no se vea tu entrenamiento en la Fuerza Aérea ¿Dios, en la Fuerza Aérea de Estados Unidos te enseñan a tirar rayos? Ojalá Pregúntele a Nash y a Gil ¿Cómo se va a estar? A la foto ya, eh Ya te lo he dicho Me han pedido que me ocupe de ti Take care of you Oye, pero estás muy cariñosa con este, eh ¿Qué es esa foto? Oye, pues la chica esa mola, eh La rosa Si quieres derrotar a Bison Es lo que quieres Ese es el hermano de Nash Que se llama Gile, para el que no sepa Encantado de conocerte Charlie Nash Ha desaparecido La rusa es otra alucinación Madre mía, Nash Estás muy solo, eh Estás muy solo, tío ¿Y quién la ha revivido? ¿Y por qué le han hecho un Frankenstein? Quiero enterarme de eso Ahora aparece Frankenstein Oh, no Por favor Esto tiene pin... No, lo sabía Ya está con el policía Le estaba entrenando, mira Ahora, policía ha entrenado ¿Y qué hace Río aquí? ¿Pidiendo ayuda a Dalsin, Río? ¿Le quiere pegar? ¿Qué quiere, entrenar? Necesito tu ayuda Te ayudaré Y se pueden darse a hostias, tío Ah, yo soy este, vale Venga, vamos Nada más, estoy en este mando todavía Yo voy a ver Yo voy a ver Esto no es una alucinación Esto no, esto no Esto es real Como la vida misma ¿Ya has ayudado? Esa es la ayuda que necesitabas Pero Río Afeítate las cejas Tu mente está totalmente calmada En el combate Pero si sigues conteniendo el jado Este te consumirá El jado es lo que le devuelve Evil Río, ¿no? Eso es Una vez más Debes afrontar el jado Que ocultas en tu interior Afrontarlo Y se va volando, tío Como la Dalsin Va volando por la calle, tío ¡Eh! ¿Qué hace aquí Nekali? ¿Qué coño hace esto aquí? Viene a comerse al policía ¿Cómo se le mueve el pelo, tío? ¡Eh! Que se le cae ¿Qué hace? ¿Nekali va a ser el malo de esta historia? ¿Qué es eso? ¡Cómete al policía! ¡Cómete al policía! ¡Cómete al policía! Consumir tu alma Que loco, consumen más fuerte Policía, esto es una puta mierda Ahora soy Dalsin, no jodas Prefiero ser Río Bueno, por lo menos hay peleas entre las escenas Bastantes Soy las fauces de la muerte Las almas de los guerreros deben volver a mí Volver a mí, dice Se ha transformado ¡Eh! ¡Yo soy Nekali! ¡Pero si no sé hacer nada! Es muy fácil Te has fameado el puño Me di puño flojo Y ya está Y luego Ojalá que empate Soy Nekali Un personaje para retrasados como Y web ¡Uran! Yo juego muchos personajes Todavía no tengo un main predefinido Solo juego a Mika porque te molesta Tengo Mika y Laura ¿Qué le pasa? Se va a transformar Ryu, enfadate Mira, mira, Ryu se enfada ¡Oh, le posee! Dios, que hostia la ha pegado Se ha puesto delante Vamos, Dalsy Me enseñanles quién manda Tú eres el Yucafe El cinturón negro de Yoga Yucafe ¿Cómo era? ¿Con este cómo se hacía? Espera Tío, no me acuerdo cómo se hacía A ver si me acuerdo Oye, tú Fuera de aquí ¡Eh! Yucafe ¿Qué personaje más asqueroso, tío? Yucafe Yo no sé jugar con este Mira, mira Voy a enseñarte un truco nuevo ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! Wow, Luffy con canas Y con barba Y cinturón negro lo lleva ¡Eh, que fue antes de al sim! ¡Qué coño! Muchas gracias, Mavs En cuanto acabe el stream Lo voy a mirar, ¿vale? Muchísimas gracias, tío De verdad que te lo agradezco Bueno, viene alguien más ahora ¿Qué le pasa a la luna? ¿Qué es eso? Es un sol artificial ¿Qué hace Nekali? GTP ¿Qué dice? ¡Es una fiesta! ¡Es una discoteca! ¿Pero Bison qué tiene que ver con Nekali? Oh, Ryu se le está yendo a la pinza Pero tío Nekali es un moco Es una oveja y es un moco Es como Zack Tío, es muy extraña esta historia No me entero de nada Hace mucho he oído Un antiguo ser que consume Almas de guerreros Este antiguo ser solo aparece Cuando se necesitan muchos guerreros Es decir, cuando el mundo Está en una gran crisis Entonces se los come Y el mundo pierde, ¿no? Lo vas pillando Capaz Vaya cejas tiene, tío El mundo está en crisis Madre mía Me habías dicho que esto tenía Un argumento bastante guapo Y estoy flipando Vaya puta mierda Espero que mejore Vale, solo es el Solo está empezando Este es el nudo de la historia ¡Oh, en el espacio! ¿Quién está en el espacio? Ah, vale Este será Gile, supongo Hola, señora Ah, no Puede ser La chica rubia Que no me acuerdo como se llama, tío La rusa No, no, la rusa no La otra, coño La que se mueve con el rayo Muy rápido Y pega saltos Tío, Kami, coño Ah, Kami Kami, Kami Que se mueve como el rayo No en plan Bueno, sí, Laura hace rayos Pero me refería a que se mueve muy rápido ¿Rashid? ¿Eh? Pero este que hace aquí Este que pinta ¿Tú quién eres? Vete por ahí ¿Esa niña es la hija de Chun-Li? Mira que sandalia ¿Y contra quién lucho? ¡Contra un random! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírale! ¿Y qué combo se hace? Pégame, yo quiero ver qué haces Ahí, atízame Atízame un poco Random de mierda Es un random ¡Ay, Dios mío! ¡Va! ¡Va, va, va, va! Alguna estetición en la sala Para lo de Ryu, ¿no? Igual que atasnado Para mientras dejar de Ryu Joder, tío ¿Qué leches? Os digo que a partir del Loli El CSGO no controlo ¿Por qué me haces esto? ¡Ah! Pues mira, si es una historia Está bien, ya eres libre Te sacaremos de aquí En cuanto que ¿Crees que me has salvado? Dice Pues está claro que sí ¿Quién es la niña esta? Ya estoy La niña esta Ya... Bingo, por casualidad Sabes dónde están Tienes que jugar también al 3 Quiero ver a quién le ha enseñado, tío Para ver qué está buscando el RASIZ este No entiendo situación Pero huyamos juntos después de esto ¿Qué niña más rara, macho? PC económico para mover este juego Alguien me aconseja A ver, este juego no requiere mucha historia, ¿no? Tira bastante, ¿eh? ¿Sí? El mío no lo tira fuerte O sea... Yo lo he puesto a todo A ultra todo Fuerte Se ha jodido Mira al fan Te voy a enviolinar en la esquina En violino en la fan El fan este es un malvado, ¿eh? Hijo puta, ya te lo he dicho Cabrón Alguien que viste tan mal No puede ser buena persona ¿Qué le ha hecho? ¿Le ha convertido en veneno a lo que fuera eso? Lo ha derretido Lo ha derretido ¿Qué asco de personaje, tío? Eran las uñas y las manos Y qué asco de personaje, tío RASIZ contra este Es verdad, lo tengo en inglés, tío Debería ponerlo en japonés Es que como lo instalé en este PC En el otro sí lo tenía Venía buscando a una amiga Y la han matado Ya ¡Hola! ¡Ah, que yo soy fan ahora! Espera, Diego, no me la mano trae Ahora Yo soy el fan este Si no se hace nada con este Tú, ¿cómo se hace algo con fan? Eh... Atrás, adelante, puño Hace... Hace una carga Ah, vale, mola Me meto una hostia Luego soy un con compatade Es una cosa que esquiva Hace un dashlet de espacio Pero no te... Creo que es imposible No sé, está form muy útil Vale, lo de atrás y para adelante Ya me vale Ah, vale Tío, es que golpes de mierda hace Maldición Oh, Yulus Funk es mejor que tú Mira cómo anda, tío ¿Qué hace? Le ha tocado el culo Venga, tío La podía tener escondida mejor Búscale más Solo haciendo eso Ya sabes que no tiene ninguna más Tío, no entiendo nada De este juego No sé qué le han hecho a Mercy No puedo opinar porque no lo sé Alex también es de lucha libre Sí Montones de lucha libre Hay, hay montones, tío Y ahora hemos ido Desde ahí Hemos ido A un sitio de lucha libre No, siendo sub No hay Siendo sub No hay anuncios Siendo suscriptor Te saltas todos los anuncios Vale, esta es la casa de Karin Oh, vamos a ver el interior De la casa de Karin Ahí está hablando con alguien Con varias gentes De la alta sociedad El objeto llamado Luna Negra fue visto sobre Tokio No ha efectuado ninguna acción El satélite de nuestra familia, el hirona rojo, lo controla constantemente O sea, que es cosa suya ¿Esa es Ibuki? Sí Pero en la historia se usa Ibuki, voy a poder usarla Eh, sí, se usa un par de veces Qué guay Usas a Balrog, Ibuki, Yuri, Urien De nuevo, de nuevo, quiero decir Yo quiero usar Ibuki Sí, la usas, la usas Mira, están viendo el torneo de lucha libre ese Y ahora va a salir Mika 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 Contra Alex Es el campeón ya, Alex ¿En serio? Más que Zangif Tenemos un combate de exhibición Mira, ahí está Zangif Vamos, hombre El ciclón rojo Zangif Una joven y prometedora estrella de lucha Random Mika El acompañera lesbiana Tienen trajes nuevos, mira Ah, y van juntos los dos Sí La acompañera lesbiana Creo que la menciona Pero mira que la procuro Ah, que es dos contra uno Ah, no, Laura también Y la otra, tío Ay, la bonita Ay, Dios mío, tío Que feos son los personajes de este juego Sobre todo las chicas, son muy feas Ay, Dios mío, tío Están desproporcionadas, son muy feas Los tíos también son horribles Tienen su encanto, en realidad Pero, hostia, hay que buscárselo, eh A Laura hay que buscarle ahí el encanto Pero hay que contárselo Oye, va enseñando mucho Pero, tío Es súper descarado El tanga ese que lleva tofeo Las piernas que son más grandes que ella en sí Toda entera, ¿sabes? Una pierna es más grande que ella Con sus dos piernas Es tremendo, tío Inception ¿Esta luna qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo, fan? Vale, lo de chuli, ya se ha exagerado Vale, están en el espacio ¿Y cómo ha llegado Rashid ahí? Con una nave espacial ha llegado ¿Y esto para qué sirve? Vamos a descubrir algo del argumento pronto, chavales ¿Qué ha hecho? ¿Ha explotado? ¿Qué ha hecho? Vale, es como un pulso electromagnético Que ha dejado sin... Un IEM, básicamente Sí Este es el hermano de Laura Que ha dejado básicamente a todo Pero a todo Japón A todo el mundo No estoy seguro Pero les han dejado sin... De hecho es jugable en el 3 Era una mierda de personaje Así entre todos Ah, el hermano de Laura Ya, ya se quien es ¿El pupilo de Ken? Bueno, no entiendo muy bien el objetivo de esto, pero... ¿Qué? ¿Shibasaki? Sí ¿Shibasaki? Un fuerte pulso electromagnético parece haber estallado a gran altitud sobre Nueva York Y este sigue comiendo ahí el puto Birdie Que asco de personaje Que grande rato se ha pasado con él, gracias a mí Vale Ha detonado una de las 7 El listo de Doña Roja se ha visto afectado y se ha apagado Pero... ¿Esta tía es la jefa de algo importante o de su propia lo que sea? ¿Quién? Quien quiera que haya sido que se prepare Karin es como la jefa de... ¿De qué? De su propia... De su familia ¿Pero por qué va en contra de Zangiefi y de... Perdón, de... De los malos? O sea, ella... Es que no sé Ella también es de los buenos En plan Ken Ryu Sí, claro De hecho, ella es la... Bueno, no, ya lo verás Es un puestomántico que se va a poner expresando en la altitud Pero que tendría tecnología tramazada para cubrir tanto alcance ¿Esto es un personaje jugable? ¿El negro este del bigote? ¿El negro del bigote? Uno de la... Un... Mira, sale con Gile aquí Ah, no, 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 no Ese de momento no A mí no me ha suena de que fuera jugable De los hackers desaparecidos Pero tendríamos que verificarlo Que cara, tío, con las gafas Debe tener alguna clase de problema mental Para estar tan deformado El pobre Gile, ¿no? Mira que cara, tío Oh, Chun-Li Ya podías llevar algo un poco más apropiado para luchar No el traje ese que llevas Es mi placer Me voy a hacer unos olos de cebolla Ahora En otro lado del mundo ¿Qué hace? ¿En un banco? Están robando un banco Mira Que alguien me explique por qué Balrog está por debajo de este tío ahora En la historia también, eh Mira, está cabreado No le cae bien ¿Qué ocurrió a los demás sitios? ¿Por qué de menos no han estallado las otras lonas? ¿Es que la otra mona ha ido a la vez? ¿Te has dicho que tienes la atención a una de un 5 años? ¿Qué ha dicho? Que te he dicho que las otras cajas de control Están robadas por ese programador Pero desde que yo he hecho rápidas acciones Para recuperar una de las cajas Yo he puesto a una nueva institución electrónica En el convenio de mi compañero Puedo decirlo Hablando de lo que ¿Qué están haciendo todo el tiempo Que trabajaba tan duro? Ve a quién está hablando. ¿Te olvidaste que estabas en charge de este plan? Y fue tú quien dejó un programa de robar a las llaves de control. Yo diría que es un enorme escándalo. Es un gran desgracia. Es un hombre que debería tomar la culpa por esto. Además... Bueno, yo me voy a hacer de la cena. Luego hablamos. Hasta luego. Hasta luego. Y que la programadora es capaz tan fácilmente es porque sois los dos unos incompetentes. ¿Han llegado el papi, el papi y el jefe? ¡Esto es delicioso entretenimiento! ¡Oh! Parece que Lord Bison, su poder psico ha convertido aún más poderoso. Esto provee el poder de mi arma de PSA. Si la operación de la cadena sucede, Lord Bison será muy poderoso y inmensible. No hay necesidad de discutir lo obvio. Dime el estatus actual del otro dispositivo. ¡Sí, Lord! Por aquí. ¡Joder, tú! Ha logrado tener fuerza de Psycho Power, Lord Bison. ¿Así? ¿Están dándole poderes a la gente normal? No hay necesidad de poderes. Le pondremos más miedo y desespero. Para que podamos añadir más fuerza a ti, Lord. ¡Eh! ¡Y le pega! ¿Por qué no os ponéis a prueba al menos una vez? Vale, ha creado como unos Pseudo Bisons. ¿Qué hace, tío? Cómo odio a este personaje. ¿Y yo quién soy? A ver qué hace. ¿Qué haces? Haz algo, hijo. Pégame un poquito, venga. ¡Pégame, coño! ¡Pues si no haces nada! Pues te hincho. Hostia, pega el Valdor, ¿no? Pero bueno, hostia, ¿no está mal? Ah, y también tengo que usar a este. VEGA es el mejor contorrilla. A mí no me gusta VEGA tampoco, tío. A mí no me gusta VEGA tampoco, tío. ¡Hala, venga, a tomar por culo! Y se pueden apegarse entre ellos, tío. ¡Mira, mira cómo sonríe el otro! Ha llegado Gile. ¡Está toda la fiesta aquí! ¡No, espera! ¡Tiene que ser ustedes! Bison se motiva contra Chun-Li y contra Gile. ¿Chul-Li contra Gile? ¡Eh! ¡Ah, que yo soy Bison! ¡Oh, yo quería manejar a Chun-Li que si se... Pues te reviento. ¡Toma, te reviento! No puedes hacer nada contra el poder de Bison. ¡Vamos! ¡Bison power! ¡GG! ¡Insignificante! Ahí está, el mazado. ¡Vamos! ¿Y quién gana de esto? ¿Yo quién soy? ¡Soy los malos todo el rato! ¡Soy los malos todo el rato! ¿Cómo se saca la cuchilla, tío? Pero la he guardado y no sé cómo se saca. Pues sin cuchilla, da igual. Ah, vale, así se saca. Tío, son unos inútiles en el juego este, eh. Akuma mejor que Mr. Bison y mi menor. A mí Akuma me gusta también mucho. Pero los villanos sí molan, los villanos de verdad molan un montón. Va a llegar Nash ahora. ¡Nash, Nash, Nash! Ah no, Kami. ¡Guy! ¡Vamos, Gyle! ¡Nos voy a dejar que te deje! ¡Nos voy a dejar que te despedir! ¿Y por qué les deja que se vaya? Está tan confiado que le da exactamente igual, no? Gracias por la ayuda ¿Estás después de Shadaloo? Sí, los he seguido desde que aparezca la luna blanca Shadaloo se ha ido a la destrucción en Nueva York Chun-Li, te has completamente perdido tu cabeza en ese pezón Hace poco le censuraron a Kami Porque antes se le veían los pezones Se le marcaban un poquito el pezón y ahora se le han quitado La censuraron hace unos días ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo les paramos de irse? No estoy segura todavía Pero parece que Shadaloo no tiene la capacidad de control completamente a esta vez ¿Qué significa eso? He oído que la luna blanca ha robado las llaves del bar Quizá alguien ha traído a Bison o un esposo ha infiltrado a Shadaloo Puede tener una conexión con el incidente de los hackers Hay un grupo de hackers que han ido a perder Sua edad varía, entre ellos hay algunos muy jóvenes Incluyendo a algunos muy jóvenes Hemos estado investigando esto de todos lados Como si una organización criminal estaba detrás Los hackers fueron coaccionados para construir las lunas negras O sea, han creado muchas lunas, las están explotando Pero los hackers han conseguido escaparse robando la llave que explota la luna Básicamente Un agente de la Interpol intentaba entregártelo antes de aparecer luna negra O sea, Adaloo atacó a la gente Tampoco está caro porque atacaron a la gente Aunque me lo puedo imaginar Es una llave Tienen dos llaves estos, mira ¿Qué coño ha cenado aquí? Gile pensaba que su hermano estaba muerto, supongo, ¿no? ¿Qué hace Rashid, tío? Le pinta como si fuera un payaso Lucha de hermanos Lucha de hermanos